Papi Edson, hoy te traigo un duelo épico No mames Y con un castigo asqueroso No Déjame, déjame adivinar el castigo Comer limoncitos o tomar vinagrito Que me hablas que Dios decís No, no es eso, ninguno de los dos Ya, ya, déjame ya Seguro va a ser algo más épico Claro Tu pistolita, ¿no? Con la que disparo en la frente Si duele, pero... A ver, por favor Uy, estás subestimando a mis castigos Demuéstrame Y hazme dar miedo Bueno, ya que papi Edson me está retando Me está diciendo que mis castigos son de niña Ahora vas a ver el castigo épico Bueno, como puedes ver, aquí tengo No podemos ver la marca, es aceite Aquí tengo alcoholcito Duerme todo el rato, güey Como puedes ver, igual tengo Colino A ver, a ver, a ver Eso es para cepiarse, no es para el reto, ¿no? Tranquilízate vos, tranquilízate Ya que me has provocado Tranquilo Y como puedes ver, el salero Ya, ya que hay sal Tiene que haber también algo que endulce Azuquitar Y... Pásame, pásame esa No, pásame esa Esto es petróleo Esto es aceite sucio de los autos viejos No, mentira chicos, esto es gaseosa Y para que endulce a todo lo que vamos a mezclar Tengo miedo A ver, a ver, a ver Ya me has dicho cuál es el castigo Exacto En base a eso quiero saber cuál es el reto Cuál es el duelo Buena pregunta El reto es Tanda de penaltis Exacto ¿Qué? ¿Contra Brasil? ¿Tienes miedo? Yo no sé Tú deberías tener miedo Solo veo, solo veo A la campeona del mundo Solo veo una estrella, aquí Bueno chicos, antes de empezar con la tanda de penaltis Hay que mezclarlo así para que sientas terror, papi, Edson Uy, qué miedo Primero empezaremos con para desinfectar ¿Alcoholcito? Exacto Muy bien, es lo primero, ¿no? Dale, dale, dale Ahora sí, ya que desinfectamos Pásame aceite Exacto Unas gotitas normales Tampoco, tampoco nos vamos a matar, ya Se ve, se ve, se ve Basta el zoom Listo, ya está Mucho, 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 eh ¡Están loquísimos! Mirá, 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 se ve chicos ¿Sufi? ¿Qué viene después? Ah, lo agrio Sal Dale, dale ¿Cómo sale, Ope? ¿Cómo sale? Ya, basta, basta, basta Ya, basta, basta, sí Vamos a asociar tu estudio Ya, vamos, no pasa nada Ya, vamos Tráeme esa Esto va a ser para quitar el mal Mal aliento Así que Pásame No tanto Porque tenemos que terminar Tú me dices ya Yo te digo ya A ver, espera, muestro No necesitas, se ve, se ve Uy, 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 uy Dale, dale, dale Un poquito más, un poquito más Un poquito más Ya, basta ¿Están loquísimos? Posiblemente De aquí nos vayamos al hospital ¿Verdad? El labio le vas a poner eso Exacto Métele, métele No, no, no Métele harto, harto Mira, ¿qué parece? Mira, no se ve, no se ve No sé ¿Qué parece, gusano? Ay, ya está Ay, qué asco Bueno, entonces A ver, quiero oler Perdón, prueba No, hijos de Huele mal Huele, es que Huele un poco a Al Singang Sí, está fuerte Estás a tiempo ¿De qué? Estás a tiempo de cambiar de red Ajá Te metí con la pistolota El limón El vinagre Piénsalo Chicos, este es tu ídolo ¡Joder! Quiero seguir siendo vuestros ídolos Porque yo no me corro Porque sé que voy a ganar ¡Este sí es mi ídolo! Bueno, chicos Antes de empezar Con la tanda de penaltis Quiero que comenten Si quieren otro tipo de reto Pero con castigo extremo Castigos más extremos Exacto Así que chicos Comenten ¡Este sí! Bueno, chicos Rápidamente les muestro A mis cinco representantes Que serán campeón Y que demostrarán Que en Sudamérica Están los mejores Porque en Europa Como pueden ver Tenemos de primero A Neymar Segundo William De tercero Tenemos a Gabriel Jesús Hola, mami Siempre le llama a su mamá Cuando mete gol Mami, he metido gol Le dice No, mami De cuarto Tenemos al Resurgido Sería, ¿no? Está resurgiendo Así como el gato Félix Exacto El A de Félix Empezamos Con Griezmann Un crack En la selección Tenemos aquí A un Pogba Igualmente en Francia Su mejor nivel ¿Y qué decir De la tortuga Kylian Mbappé? Tranquilízate Tranquilo, tranquilo Kylian Mbappé Que muestra su nivel En Francia Y también en el PSG Ben Yedder Un crack En el FIFA En el FIFA Tiene una media Muy buena Y de quinto Marte Al amigos Delantero Del Manchester United Wow Ahí vemos A Neymar El Vamos, vamos Hawái Hawái De Maramorres Mira, mira, mira Hijo Hijo Sí Vamos Me has goleado Ay, mira Ha mejorado bastante El FIFA 21, ¿verdad? Los Baves están buenos Sí No 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 Buenos goles de ambos Las cosas como son William Quiero llamarte Quiero llamarte A ver, a ver Llámame, llámame, llámame A ver Llámame, llámame Pero llamas pues Llorís Llámame, llámame No ¿Cómo sabías? Eso era estrategia Estrategia, amigos Odio mi vida Pol, pues va A ver, a ver, a ver No, tengo que dormir Ya me voy a dormir El don me va a patear Ya fue muy tarde Sí Muy suavito Gabriel Oye ¿Qué está haciendo? Ya, vamos, vamos Por favor Vamos Vamos, parce Hola, mami He metido gol Te pasaste Te voy a hacer lo mismo No lo creo Quiero ver Te voy a hacer lo mismo Mira Mira Te lo creíste Te la creíste ¿Creíste? Vamos, Coutinho Ven ¿Quieres que venga? Ven Vengo, vengo Dale Patea Patea Por favor, Coutinho Mira cómo te tapo No 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 Joder Para afuera, loco No, loco Loco ¿Qué ha pasado? No sé ¿Qué ha pasado? No sé, loco Ay, viste como a patear Dejame de patear ¿No ves, papi, esto? Lejos ¿Cómo a patear así? Mira Mira No No seas pendejo Sí, mamo Yo he puesto pausa Y vos lo has deshecho Yo he puesto pausa Y vos lo has deshecho Esto no era parte del trato Turno de Vinicius Ven, ven, Vinny Ven, Vinny Ven No seas pendejo No seas pendejo Vamos, vamos, vamos Si tapo Gano Ok ¿Crees que tú eres el único Que puede hacer panencas? Ya Vamos a ver Mira esto Mira esta panenca Mira esta panenca ¡No! ¡No! ¡Qué tapada de Allison! Y te has votado ¡Vamos! Y te has votado Ni aún así ¡Vamos! Mira Mira, mira Quiero ver Quiero ver la repetición Pero te has votado Me he votado Pero mira No, con el pie Que crack Allison Por algo es el mejor Del mundo ¡Quiero! Bueno chicos Gracias Allison Gracias a la suerte Así es eso Ya te has pateado panenquita Te has votado Y te has votado Y te has pie No mames No mames Ahora sí No Espera ¿Eston? Solo es un sorbo No, no, no Tienes que terminar ya Solo es un sorbo No es un sorbo Un poco más de la mitad Toma Acompáñame pero vos No voy a tomar yo Porque me has hecho trampa No has hecho trampa Lo de Ben Yeder Tenía que patear Y se ha pateado solito Eso no cuenta Debería haber fair play ahí Chicos vamos Vamos A todos A ver, a ver, a ver Dale 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 No pruebes Toma No seas maricón Toma No Esto todavía no es tan Reto tan extremo Porque va a haber peores Dale Un sorbo Sientes Sientes aquí el olor Al alcohol Al alcohol Buen sorbo le voy a dar Ya Ya no siento el alcohol Más siento el sal Que me está Ah sal es feo chicos Se ve, se ve, si Dale, dale Te puedes Te puedes Dale Apurá Dale Toma Toma No, no, no Eso no vale chicos No vale Toma En tu boca No más te mantienes Estás botando Maricón Apurá Dale Se ve, se ve Ya No Eso Chicos No, no, no Espera Voy a grabar Está botando Creo Mucho, mucho más tarde A ver Vamos a papiato Esto No 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 papi Ya 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 Nunca más Un set asqueroso Si Ya chicos No Ya Nunca más Si quieren ¿Cuántos likes? 100,000 likes Si quieren Otro 100,000 100,000 likes Eso si que es pasar Y un millón de comentarios No cabrón Eso es pasarse de pinche lanza Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Si es así Ya saben Revienten ese botón de likes Papi Edson Ya tomó agua Ya está ¿Ya estás bien? Yo bien Pero mi estómago No sé cómo está Chicos Si quieren más retos extremos Comenten Y 20,000 likes 20,000 likes Y le traemos Un reto Más extremo Que este ¿What? Y también chicos Quiero invitarle a su canal De Papi Edson Que ahí también Estamos haciendo Retos extremos Si quieren Ver sus videos Extremos Donde vamos a hacer Pues vayan a suscribirse A su canal Bueno chicos Ahora si me despido En el siguiente video O en el siguiente challenge Chao Ya eres gay